hey qué tal cómo están amigos de mycraft bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy tu amigo el chechox y te traigo una granja de concreto arena y grava así es que comenzamos bueno primero que nada necesitas estar en el portal del end en tu stronghold y aquí mismo pues lo que vamos a hacer primero que nada es quitar todos los bloques que tenemos aquí alrededor vale vamos a quitar todo 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 hasta lo que tenemos ahí el centro que es de lava la vamos a rellenar con cualquier material que tú quieras obviamente que sean bloques sólidos de preferencia y bueno pues tiene que quedar de esta manera tiene que quedar todo 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 sin bloques más que en la parte de abajo ahora en este cofre veremos los materiales vamos a necesitar letreros de roble 16 aproximadamente ladrillos de piedra musgosa esto puede ser cualquier material que tú quieras con que no tenga gravedad vale pistón pegajoso 2 pistones 24 observadores 13 repetidor de redstone 5 redstone 32 panel de cristal aproximadamente 16 y pues bueno las cosas que vamos a duplicar arena polvo de concreto y grava ok primer paso muy muy sencillo vamos a quitar estos bloques con carteles vamos a subir aquí dos vamos a hotel chisteamos y vamos a ir quitando los bloques que serían los del portal del en vale tenemos que quitar los tres lados y pues gracias a la actualización de la 1.16 puntos 100 pues con estos carteles podemos quitar todo lo que queramos estos carteles son son súper poderosos son invencibles así es que lo vamos a quitar de los dos lados que nos quedan ten cuidado de no meterte al portal porque lo vas a tener que volver a ir a donde está tu pues stronghold y bueno ya nada más nos falta aquí un lado ponemos estos dos bloques aquí ponemos un cartel luego chisteamos y nos agachamos y quitamos todos los demás bloques vale ahora vamos a quitar estos excedentes uno de aquí y uno de acá y tienen que quedar exactamente como te estoy mostrando en pantalla un bloque más afuera de lo que sería nuestro portal aquí vamos a poner 3 3 3 y 3 pistones normales vale tiene que quedar así como te lo estoy viendo aquí serían 12 pistones exactamente y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar con el bloque que tú quieras por ejemplo yo quiero yo tengo aquí ladrillos de estos de piedra voy a rellenar todo alrededor de mis pistones voy a hacer hace cuenta otro contorno 100% y aquí pues vamos a rellenarlo para que termine entonces si lo ves de la parte de arriba ya son dos bloques de distancia lo que tenemos del portal y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un reloj estos tres bloques luego pondremos un repetidor viendo hacia allá dos señales de redstone para dar la vuelta los repetidores viendo hacia el otro lado exactamente añadiremos una señal de redstone aquí también luego encima de este repetidor pondremos un bloque para que nos ayude a colocar los pistones los pistones deben de estar viendo hacia abajo del lado izquierdo pondremos primero un bloque el que tú quieras luego aquí un dispensador viendo hacia la pared tiene que quedar así aquí añadiremos otro bloque y otra señal de redstone el reloj tiene que quedar de esta manera como te estoy mostrando ahora para que funcione el mecanismo tenemos que rodear todos los pistones con redstone y poner aquí lo que sería un repetidor seguiremos haciendo redstone detrás de cada pistón y pondremos aquí exactamente otro repetidor para que nuestra señal llegue hasta el último pistón vale ahora en este lado tendremos que poner una palanca que olvide ponerla en los materiales pero al igual en la descripción de los pondré completos para que no tengas ningún problema palanca y una señal de redstone así es que activamos desactivamos y empieza a funcionar nuestro mecanismo vamos a apagarlo para poner lo que falta que serían nuestros observadores encima de estas señales de redstone vamos a ponerlos aquí pasando un bloque de lo que serían nuestros pistones y encima de estos observadores tendremos que poner lo que serían los pistones que faltan para que se completen los 24 pistones y así nuestra granja ya esté casi funcionando al 100% si activas el mecanismo tiene que verse de esta manera todos los pistones funcionando ahora lo desactivamos y falta añadir algo muy importante en cualquier lado que tú quieras vamos a colocarnos y vamos a empezar a añadir lo que sería el cristal este cristal sólo tiene que estar al centro tiene que estar arriba de lo que sería nuestro portal nada más ojo para que se bugue lo que sería la arena la grava y el con el polvo de concreto vale entonces bueno aquí vamos a colocar lo que sería el polvo de concreto ellos cogí el rojo vamos a poner arena de este lado vamos a poner grava y aquí vamos a poner por los tres materiales ojo antes de empezar a utilizar esta granja te recomiendo que sólo la uses tres minutos cuando juegues tú solo y si es el multijugador que alguien esté en el end esperando todo lo que estás duplicando con esta máquina vale te puede ocasionar mucho lag pero te recomiendo sólo utilizarla tres minutos y luego irte ok bueno ahora que hemos activado la máquina quiero decirte alguna de las cosas que sucede por ejemplo este concreto a veces se cae o la arena hay que apagar la máquina y luego volver a activarla bueno no es una máquina es una granja entonces la volvemos a activar este mecanismo y ya sigue funcionando perfectamente como lo ves a continuación ahora quise hacer una prueba poniendo aquí concreto en celeste o sian arena grava y polvo de concreto morado así es que lo voy a aprender y vamos a esperar lo que serían yo creo unos 30 o 40 segundos para que se duplique una buena cantidad de materiales me he dado cuenta que la grava es la que tarda más en duplicarse pero pues bueno la grava es mucho más fácil de conseguir que el concreto verdad entonces el concreto y la arena así se duplican más o menos igual en la misma cantidad así es que bueno mientras esperamos porque no te suscribes a mi canal de youtube porque no me sigues en twitter y en twitch también aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en este canal así es que vamos a apagar aquí y pues quiero que veas que en mi inventario no hay absolutamente nada para que veas que si funciona nos vamos al ent y automáticamente ves aquí tenemos arena 15 polvo de concreto 15 y grava solo tenemos 5 así es que como te decía la grava es un poquito más difícil no sé por qué pero pues bueno amigos amigos eso ha sido todo espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides suscribirte dejarme tu like dejarme tu comentario y pues bueno nos veremos en el próximo vídeo chao chao adiós chau